Hola, buenos días. Saludando desde aquí del Estado de Enzoategui a todo el Burgo Nacional de Cultura, de parte del compañero Miguel Arizmendi, nuestro líder aquí en el Estado de Enzoategui, quien les habla, Manuel Martínez, Secretario de Cultura. Quiero saludar a mi compañera Blanca de Benahí, al compañero Henry Ramos Ayub, máximo líder de Acción Democrática, la verdadera Acción Democrática en Resistencia, y a nuestro compañero líder, Carlos Properi, que será futuro presidente de la República, sin duda alguna. Bueno, el análisis es concreto. Esta crisis que ha tenido el país a nivel económico, a nivel sociopolítico, ha llevado o ha marcado un hito catastrófico en el ámbito musical, específicamente. De cada 10 jóvenes que salen del país, 2 son músicos. Y son cifras muy lamentables. Vemos en las redes sociales muchos jóvenes que en las calles de otros países se ganan la vida tocando o cantando. Entonces, de verdad, había mucha razón en tocar y luchar. Pero a estos jóvenes hay que hacer un análisis profundo para rescatarlo, para traer nuevamente ese talento a nuestra Venezuela. Una Venezuela que, para los años 1974-1979, donde las ideas de estos grandes hombres, como lo fueron Simón Díaz, José Antonio Abreu, Sofía Inver, esta gran mujer, Chelique Sarabia, entre otros grandes cultores del país, apostaron a la verdadera inversión cultural, social del país para llegar a los estratos más vulnerables y cambiar el rostro de esa gente que necesitaba una identidad, necesitaba un cambio sociopolítico, cultural, en las barriadas y en muchas partes muy vulnerables del país, muchas regiones. A todos, bueno, mi propuesta es llegar a esos objetivos fundamentales que en la democracia estos grandes hombres tuvieron a bien colocar esos cimientos en la cultura venezolana y volver a invertir en la parte cultural, musical en el país, de la misma manera como creció el sistema nacional de orquesta, como crecieron las bandas municipales en el país, como crecieron las escuelas estudiantinas en todo el país, cosas que se pensó y se forjó en la verdadera democracia. Ese rescate viene con Carlos Prospera. Es un análisis profundo que ya hemos hecho, es el rescate de todos estos hombres y mujeres que están fuera del país y que nosotros vamos a traer, vamos a volver a tener en el país para fortalecer la música en todas las regiones del país y para tener el talento de exportación, no dejándolos ir, sino aportando para que otras generaciones tengan ese valioso conocimiento, esa valiosa destreza que tienen nuestros grandes cultores musicales en todo el país y todos los venezolanos. A todos muchísimas gracias, feliz día y desde aquí en el Estado de Suárez, que Dios los bendiga y los acompaño siempre. Felicidades y Carlos Prospera y presidente.